señoras y señores qué tal cómo están buenas tardes bienvenidos mi nombre es julia mauricio pérez para quienes no me conocen y me siguen me dicen el profeta loco desde hace un tiempo para ser más exactos y más visibles desde 2010 cuando hice un reto que se llamó el reto 365 vídeos al año un vídeo al día durante 365 días pueden buscarlo en youtube como numeral reto 365 junto con un grupo de blogueros realizadores y aficionados entusiastas de las redes sociales publicamos durante un año un vídeo diario un vídeo al día subíamos de cotidianidad de contemplación de creación artística entrevistas en mi caso personal produje 365 capítulos en youtube en ese entonces no existían los youtubers era era el inicio y de hecho lo denominamos el año del blog en español y gracias a una persona que admiro mucho que se llama juan falla y alejandro ángel tuve la posibilidad participar en este reto y desde 2010 en adelante vivo netamente del internet produzco ingresos gracias a conocer herramientas de internet gracias a poder publicar en blogs luego con la llegada de las redes sociales pues se dinamizó mucho más y empecé a crear mi marca personal como realizador productor locutor y artista de medios emergentes y esto me ha permitido durante estos ocho años participar en diferentes procesos procesos de e-commerce procesos de creación y desarrollo de marca procesos de diseño procesos de participación ciudadana movilizaciones y colectivas y colectivos donde hemos marchado donde hemos generado y hemos hecho con conglomeraciones de personas un abrazo para iván felipe que se acaba de conectar un abrazo para ti ivancho feliz año en estos días nos vimos ahí en el restaurante feliz año para ti iván es una persona que conozco hace más de 10 años productor realizador cineasta empresario de aquí de la ciudad de cali muy importante tiene su empresa quiero que vayan y lo sigan a iván porque tiene una empresa buenísima tiene un consorcio tiene un grupo de empresas pequeñas y bueno gran amigo desde hace años gracias por estar en esta en este en vivo hoy vamos a hablar sobre el tema que más me gusta mi marketing digital emprendimiento negocios disruptivos ayer 15 de enero lanzamos algo muy muy poderoso muy importante desde aquí de cali un grupo de empresarios amigos inversionistas desde hace tres meses venimos trabajando en el desarrollo una plataforma y leone que se llama el club del millón puntocom así que quiero que vayan y conozcan el club del millón puntocom porque y hemos estamos montando una propuesta de emprendimiento diferente estamos montando una propuesta de estamos montando una propuesta de emprender apalancadamente totalmente distinta disruptiva divergente teniendo en cuenta todo lo que les estoy contando que del internet se puede vivir con internet se pueden generar recursos con internet podemos acercarnos a otras personas podemos hacer networking que es un una relación un relacionamiento con personas que que comparten nuestros mismos intereses nuestras mismas pasiones nuestros gustos entonces les venía contando un poco de mi historia antes de saludar a iván eso me permitió a mí trabajar en diferentes aspectos del marketing desde lo digital pasando por el desarrollo web por la creación de blogs por la manejo de comunidades como empezar una marca de cero y llevarla a más de 15 mil seguidores en tres meses y bueno esa experiencia es la que yo quiero compartirles a todos ustedes a través de estos streaming que me van a empezar a ver hay personas que se me han acercado y me han dicho bueno qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás promoviendo qué es lo que estás haciendo y bueno no no es otra cosa sino promover contenidos agregar valor enseñar compartir un poco lo que sé decirles a todos ustedes que en internet tenemos pues una una mina de oro en internet tenemos cosas por explorar por aprender por construir pero ante todo tenemos la posibilidad de dar a conocer lo que sabemos y lo que hacemos y ponerlo en una comunidad con un gran alto o con un alto grado de visibilidad entonces bueno quiero que se empiecen a conectar los que me están viendo no sé si van sigue ahí igual esto queda grabado las 24 horas si me escuchas bien si me ves bien bueno básicamente estoy aprovechando este like de esa tecnología de instagram para poder hacer streaming dejar grabado contenidos y poder dejar a todos a todos a todos mis seguidores con algo que puedan consultar en el tiempo esto también estos vídeos también lo vamos a subir a youtube a mi canal de youtube que se llama profeta loco ahí aparece y tengo un grupo privado en facebook con unas 180 170 y algo de personas donde aprendemos de marketing digital de comunicación estratégica herramientas compartimos para poder aplicar a nuestros emprendimientos y proyectos actualmente desarrollo un negocio de emprendimiento apalancado a nivel mundial que me ha permitido generar algunos ingresos algunos premios muchas comisiones buenas bonificaciones y que se encuentra en su etapa inicial se encuentra en su etapa de lanzamiento en su fase de fundación en su fase de empezar y para eso hemos hecho la idea que les digo es el club del millón el club del millón es un club de emprendedores un club de emprendedores donde lo que estamos haciendo es uniéndonos empresarios inversionistas y personas que quieren emprender para poder ayudar a muchas más personas y nuestra meta en cinco años es poder ayudar a un millón de personas yo con mis amigos me ponía a hacer un cálculo matemático de cuántas personas hemos influenciado y hemos enseñado hemos capacitado hemos compartido conocimientos y creo que estamos alrededor de unas cinco mil o seis mil personas desde hace ocho años que yo trabajo de lleno a tiempo completo y vivo del internet a través de los webinars de las transmisiones de los con de las conferencias yo creo que puede impactar la vida de unas 15 mil personas ¿por qué? porque he sido ponente de Campus Party, porque he sido ponente de Barcamp, me han invitado a los Dell me han invitado a eventos tecnológicos a compartir de lo que yo hago ¿y cómo empecé yo? simplemente acercándome y rompiendo esas barreras que a veces tenemos frente a la tecnología y sobre todo frente a este mundo tan grande que es la web 2.0, la web semántica, la web 3.0 como lo quieras llamar un abrazo para Vinicio, Lucho, mira ahí se acaba de conectar Luis Enestrosa 1 y Fabio Brito también creo que es de Brasil, Fabio un abrazo para ti desde Colombia, bueno Luis Enestrosa es una persona que hace oratoria es coach de oratoria, es speaker profesional, tiene grupos de oratoria donde comparte sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo entrega un contenido también a su comunidad, la que quiera aprender a hablar en público que quiera proyectar una personalidad, genera una marca personal a través de la voz a través de cómo gesticula, cómo maneja su expresión corporal, cómo proyecta su marca, cómo vende, persuade y bueno quiero que vayan y lo sigan, Luis Enestrosa 1 es compañero, es un empresario también de aquí de la ciudad de Cali que está trabajando y sacando adelante sus proyectos y sus emprendimientos y vayan y sigan se acaba de conectar Jansi, mira con Jansi estábamos hace ratico compartiendo estoy muy feliz, estoy muy contento el día de hoy porque hoy confirmamos una noticia que ya teníamos y es que voy a ser papá por primera vez y es un niño, estoy completamente feliz porque es un bebé que viene en camino, es un niño, ayúdenme a escoger nombres, recibo sugerencias y Jansi estaba ahí conmigo Jansi es diseñadora gráfica, es diseñadora de tiempos e ilusiones, tiene un trabajo magnífico yo la admiro mucho, es una colega mía, trabaja conmigo, estamos muy de la mano y estamos muy unidos en el tema de creación de marca, en la creación de conceptos, animaciones bueno, Jansi es una mujer supremamente talentosa para que vayan y la sigan Jazzgrafía con su emprendimiento de Jazzgrafía bueno, muy bien, sigamos, les estaba contando como hemos impactado la vida de tantas personas y como hemos sido de pronto líderes que nos han visto personas que hemos intentado hacer muchas cosas y hoy me quiero asincerar con todos ustedes aquí pues no nos hemos dado por vencidos y nunca nos hemos rendido a pesar de que algunas cosas no nos hayan salido como las teníamos planeadas como las teníamos proyectadas normalmente la gente siempre, siempre piensa y siempre cree que aunque planee y planifique todo tiene que salir bien y yo soy de los que piensan que aunque planemos y planifiquemos las variables dentro de cualquier proyecto pueden cambiar yo llevo cuatro años haciendo una película documental un intento de película documental llamado Root que es el retrato universal de un testimonio sobre la diabetes un documental cinematográfico que vamos a estrenar este año si queremos pero si yo me pongo a decirles que he hecho año tras año les puedo decir que me he enfrentado con retos económicos con retos de permisos, con retos personales con cosas que han sucedido que no las tenía planificadas aún teniendo un plan aún teniendo un proyecto planificado, plasmado y lo que he aprendido durante todo esto no solamente en este proyecto sino en otros proyectos es que lo más importante es disfrutar el viaje la vuelta a uno ser emprendedor que es un término que está muy de moda que yo creo que todos hablan de emprendimiento la vuelta es tomarnos la vida y ese transcurso y ese viaje disfrutar ese viaje como cuando nos tomamos un café a quienes les gusta el café o cuando se toman una coca cola a quienes toman coca cola es disfrutar ese viaje y es disfrutar ese paladar, ese sentir de que aunque no se ha terminado lo que estamos haciendo por lo menos estamos disfrutando de todas esas apariciones entonces cuando nosotros entendemos que lo más importante antes de llegar al destino es disfrutar del paisaje yo creo que así nos desviemos de ruta así podamos nosotros coger un camino, un atajo, aumentar la velocidad vamos a estar seguros de que estamos militando bajo nuestro propósito y les venía contando este año del 2019 yo tuve la fortuna, la posibilidad de conocer en el 2018 tuve la fortuna y la posibilidad de conocer un mentor de conocer una oportunidad de empleo que más que un empleo es una pasión tuve la posibilidad de conocer clientes tuve la posibilidad de conocer gerentes, jefes de compañía, dueños de empresa pero lo más importante de todo esto es que tuve la posibilidad de conectarme y conocer un propósito ¿y qué propósito es? el de unir pasión, dinero, economía, empleo, gerencia todos estos ingredientes en una visión y poderme apalancar, poderme acercar a un grupo de personas con las cuales estamos haciendo algo muy grande de hecho quiero saludar a Margie que está conectada, es la esposa de mi mentor uno de mis mentores con los cuales he aprendido mucho sobre emprendimiento una persona que tiene un camino recorrido no sé si está por ahí ahorita conectado Carlos Arturo y ayer precisamente hacíamos un streaming hablando de eso que les quiero contar por los próximos 30 minutos lo bonito de todo esto es que me he podido conectar con esto sin dejar de hacer lo que más me apasiona o sea yo no he dejado de hacer videos yo no he dejado de hablar por micrófono yo no he dejado de rodearme de personas maravillosas no he dejado de compartir conocimiento no he dejado de hacer lo que más mueve mi sentido y mi talento que es el poder servir a los demás poder ayudar a otras personas y creo que cuando uno entiende y se conecta con eso el universo o como tú lo llames empieza a rodearse yo quiero saber si me están escuchando bueno los que estén así sean 2, 3, 4 denme en corazoncitos por favor para no sentirme ahí como tan solo hablando aunque esto va a quedar grabado y bueno luego tendré reproducciones denme en corazoncitos si me están escuchando bien si se acaban de conectar bueno voy a hablarles de todo un poco lo que estamos haciendo entonces todo eso me ha permitido conocer ah bueno ya tengo corazones ahí ya sé que alguien me está escuchando vale entonces todo esto lo que nos ha permitido es poder visionar de que las cosas pues a pesar de que se vean difíciles a pesar de que se vean complicadas a pesar de que a veces pensemos que cuesta mucho a pesar de que a veces pensemos que no podemos creo que todo esto lo que nos hace entender es de que todos estamos preparados para un punto donde tenemos que enfrentar una montaña tenemos que subir un reto mayor al que nosotros creemos que con nuestro talento y con nuestras habilidades lo podemos conquistar y ahí es donde empieza lo primero sobre la planeación entonces uno planea uno planifica muchas cosas pero solamente en la marcha y en el camino se va dando cuenta si realmente lo que uno planificó empieza a salir ahora lo bonito de planificar y lo bueno y maravilloso de esto es de que como tienes un plan tú sabes cómo reaccionar frente a cualquier situación y frente a cualquier circunstancia que se pueda presentar ya sabes lo que no se va a salir de control eso pasa cuando uno planifica cuando uno no planifica pues simplemente va a la deriva pero cuando planificas y algo sucede en el camino que te cambia la ruta que se pincha una llanta que se pincha mi invitación y lo que yo les quiero proponer es a que disfruten el paisaje disfruten eso no planeado que disfruten ese recorrido mientras llegan a su destino y en el mundo del emprendimiento hay muchas personas que emprenden desde el arte emprenden desde el oficio emprenden desde su pasión emprenden desde el deporte emprenden desde un empleo que se llama intraemprendimiento y todos somos emprendedores por naturaleza porque tenemos iniciativas porque tenemos ideas y proyectos y sueños y a veces vuelvo al punto planificamos y nos desviamos no nos sale nos pasa algo se nos pincha la llanta pero a veces la gran mayoría se frustra no todos la gran mayoría se frustra y allí es donde esta idea que nosotros estamos plasmando y queremos compartir con toda la comunidad y con las personas que realmente quieran ser quieran hacer de este 2019 algo relevante algo diferente es donde cobra valor y que es lo que cobra valor el hecho de que si yo te digo a ti tú que me estás viendo o los que vayan a ver esta transmisión si yo te digo a ti que tú puedes emprender de lo que más te apasiona y de lo que más te gusta ayudando a los demás teniendo un estilo de vida diferente intentando hacer algo distinto a lo que normalmente tú haces sin dejar de hacer lo que a ti te gusta donde vas a tener apoyo acompañamiento vas a tener un mentor vas a contar con mi ayuda vas a contar con mi con mi tiempo para poderte yo explicar compartir algo enseñarte tomarme todo el tiempo de explicarte y fuera de eso lo vas a poder hacer a tu tiempo y a tu ritmo sin que te sientas presionado y fuera de eso vas a tener un espacio un lugar virtual y físico para tú formarte en habilidades que necesitas como emprendedor habilidades físicas habilidades intangibles habilidades prácticas y técnicas si yo te digo que yo te puedo proveer eso si yo te puedo compartir y mostrar eso sin que tú dejes de hacer lo que estás haciendo en el sector que te muevas si es el sector de la salud si es el sector inmobiliario si es el sector del arte si es el sector del deporte tú emprenderías algo más la naturaleza el ser humano siempre quiere algo más la naturaleza cuando fuimos creados y la creación siempre haría más una semilla no se va a querer quedar como semilla una semilla quiere germinar crecer tener ramas tener tallo dar fruto y a su vez generar más semillas ¿verdad? los animales cuando nacen pues crecen se nutren y se reproducen lo que está vivo todo lo que respira todo lo que se mueve y puede proyectar vida nunca se puede quedar estancado porque cuando se queda estancado es porque está muriendo es porque está poco a poco menguando su capacidad de producir y cuando algo que está vivo no produce no genera algo más allá de estar bien sino que quiere estar mejor pero se queda allí estancado está muriendo y por eso es que les estoy haciendo todo este contexto para que entiendan que la vida no simplemente se trata de de hacer sino de ser de entender los propósitos de conectarnos con ideas más grandes de conectarnos con ayudas que nos impulsen a tomar un segundo aire un segundo respiro y lo mejor que podemos hacer es no quedarnos ahí quietos sino generar otras cosas otras ideas hay personas que quieren intentar por el mismo camino por la misma ruta hay personas que quieren seguir y seguir y seguir y ven que las cosas siguen iguales no avanzan no se dan pero insisten y valoro mucho el hecho de que quieran perseverar persistir 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 pero muchas veces el camino no es ese el camino es de que no pierdas esa intención de seguir de seguir de avanzar de avanzar pero tomes otra ruta encuentres otro camino explores experimentes descubras entonces allí es donde yo te digo si yo te puedo proveer a ti capacitación formación experiencia un recorrido te puedo dar herramientas te puedo entregar en tus manos dar el acceso en tus manos de algo muy poderoso para que tú no te quedes estancado solamente ahí sino que tú te atrevas a hacer algo más a que vayas por algo más yo no te en este en este stream no te quiero decir quédate ahí como estás sino quédate ahí como estás mejora y si estás súper mejor si estás súper bien explora otras cosas para ver si te puede ir mejor y te puede ir mucho más mucho más mucho más te puedes sentir mucho más pleno mucho más satisfecho y avanza y no te quedes ahí tenemos 365 oportunidades cada año de hacer algo diferente de conectarnos con algo distinto de poder dejar un legado y de eso se trata emprender emprender no solamente se trata de ganar dinero si queremos ganar dinero yo quiero ganar dinero quiero tener mucho dinero queremos generar ventas queremos generar clientes queremos generar dineros pasivos ingresos residuales queremos nosotros mejorar nuestro estilo es mucho mejor va a ser mucho siempre mejor tener un automóvil que no tenerlo estar en un hotel cinco estrellas que no estarlo viajar que quedarse en un solo sitio todo eso lo queremos todo eso lo anhelamos y hoy lo que yo te estoy diciendo es si yo te puedo mostrar un vehículo si yo te puedo mostrar una forma te puedo mostrar un camino te puedo dar una opción para que tú todo lo que yo te estoy diciendo lo vivas lo compruebes y en el lapso del tiempo tú digas valió la pena valió la pena por esto costó la pena por esto lo valoro por esto no más yo creo que hemos cumplido con un propósito y ahí es donde cuando nosotros decimos que queremos tener un club de emprendimiento y queremos tener un millón de emprendedores en Latinoamérica es allí donde nos conectamos con esos miles de emprendedores que están frustrados en este momento si me están escuchando por favor denme corazoncitos un saludo para Lady para Daco para mi suegro mire Fotomaru Landa Olga Carrillo un abrazo para ti donde me están viendo donde se están conectando los que están todavía aquí y los que no pues si van a ver esa transmisión súper que puedan colocar una manito mandar un corazoncito cuando hacen eso esta transmisión llega a otras personas muy bien excelente allí es donde nosotros decimos emprendedores que están frustrados que son emprendedores ya lo son solamente que no han encontrado la forma de donde desarrollar ese potencial de emprendimiento ya son emprendedores sino que se quedaron con la gloria del pasado porque triunfaron atrás y no han vuelto a triunfar y no han vuelto a escalar ese Everest dicen y piensan que ya no sirven para emprender hay emprendedores allí que están muertos de pánico como lo estaba yo muerto del miedo y no era miedo a que pudiéramos ganar sino que era miedo a que si perdía y fracasaba me señalaran y dijeran este no pudo con eso le quedó grande hay emprendedores que quieren ser emprendedores pero prefieren su zona de confort están cómodos están cómodos haciendo todos los días la misma historia repitiendo la misma historia levantándose desayunando yendo a un trabajo o teniendo algo muy rutinario pero son emprendedores a esos emprendedores y la estadística no nos deja mentir a esos emprendedores que están allí que están ahí esperando es que pueda cambiar su realidad en este 2019 quiero invitarlos al Club del Millón a que sean parte de un millón de emprendedores que quieren cambiar la historia la economía la historia del emprendimiento y que quieren marcar una nueva ruta en su viaje hacia el éxito a esos emprendedores les quiero hablar y les quiero decir voy a promoverles y voy a compartirles capacitación vamos a fusionar eso con experiencia de personas que ya lo lograron de personas que ya llegaron por lo menos un pico mucho más alto que el que tú estás personas con resultados personas que hablan con la coherencia con la constancia con la consistencia con la congruencia del primero ser luego hacer para tener y fuera de eso te voy a dar una plataforma de acceso para que te formes a tu ritmo te formes con una metodología clara, específica con un contenido rápido, ágil si yo te digo que te puedo proveer eso te interesa te suena te da curiosidad te gusta tú piensas ¿por qué no intentarlo? si es así dame de corazoncitos si es así colócame sí y quiero que después de que termines este like me mandes un mensaje y digas Julián a mí me quedó sonando lo que dijiste los tres los cuatro que me aparecen aquí que están en vivo en este momento viendo porque si es así el club del millón es para ti el club del millón es una idea que salió de una persona visionaria de un empresario de aquí del valle del cauca donde conectamos emprendimiento real una oportunidad de emprender realmente uniendo el núcleo de formación de educación pero no la teoría no lo que todo el mundo dice en un curso no lo que todo el mundo comparte en una conferencia sino dando entregando y dando experiencias reales mostrando sus éxitos y mostrando sus fracasos mostrando el camino recorrido esto no se trata de gurús ni se trata de personas que tienen ya yates y todos mansiones sino allá vamos a llegar y la idea es a pensar en grande abrir nuestra mente y decir por qué no pero son empresarios reales lo que yo más valoro de un empresario real es que un empresario almuerza desayuna come se baña hace su necesidad es una persona real y si tuviéramos alrededor nuestro y constantemente durante 365 días al año personas escuchando sus historias de éxito yo creo que uno aprende mucho más de las derrotas que de las victorias eso decía por lo menos Alex Ferguson el director técnico del Manchester United él dice yo 20 años he ganado todo 25 años he dirigido el Manchester y he ganado copas finales lo he ganado todo es uno de los técnicos más ganadores de la historia el técnico del Manchester United que hoy en día es en el Deportivo pero decía he aprendido más de las derrotas he aprendido más cuando he perdido un partido en el último minuto las grandes enseñanzas me han quedado de allí entonces imagínate si yo te digo que vamos a estar rodeado de personas de éxito con mentalidad ganadora con una mentalidad poderosa que es capaz de contagiarte a ti de hacerte creer lo que hasta a ti te parece imposible fuera de eso vas a tener un contenido ágil con una metodología súper súper elegante súper bacana súper chévere no estuviéndote no estuviéndote una persona detrás con un tablero no es escuchando una máquina grabando un discurso esa vieja forma de capacitarse y aprender ya quedó obsoleta hoy estamos hablando de contenido ágil y el contenido ágil rápido se basa en clasificar la información en entender de qué es una idea principal cuál es su contexto sus entornos sus escenarios sus características los casos de éxito y hágale papá esa es la metodología de hoy en día metodología de hoy en día que trate sobre la historia y el marco teórico y entonces los referentes de no eso ya no funciona hoy eso ya quedó atrás hoy en día necesitamos casos de éxito experiencia comprobada necesitamos metodologías que nos hagan entender el qué cómo por qué y cómo lo hago eso es qué cómo y por qué y por qué lo debo hacer y cómo lo voy a hacer y cuéntame ya eso es rápido y eso es ágil y eso es calidad y eso es clasificar la información no necesitamos relleno no necesitamos cosas que hagan parecer un curso que hagan parecer una clase interesante solamente porque es larga solamente porque decimos muchas cosas que no sirven si entramos lo que verdaderamente sirve la esencia el fruto y lo poderoso de enseñar y compartir un conocimiento es de que tú tú mismo quedes con la curiosidad de aprender más y que tú mismo digas fue madre yo no conocía esto pero con esto que yo estoy escuchando y aprendiendo yo necesito nutrirme más porque ese es el deseo del ser humano nutrirse sobrevivir todo el tiempo está pensando en cómo voy por más las personas que están vivas lo dije anteriormente entonces si tenemos eso si te entrego eso tú emprenderías conmigo tú dirías vamos a creerle a este loco vamos a creerle a este man que sube videos que graba voces de películas que graba comerciales de televisión vamos a creerle a este man que pues por qué no qué perder si es así denme en corazoncitos por favor mándenme en corazones porque lo que les quiero mostrar es eso precisamente entregarles en sus manos el poder de emprender apalancadamente de aprender y de educarnos mientras ganamos dinero mientras generamos comisiones vendiendo productos que nos van a enseñar a vender y que lo vamos a aprender a hacer con todo el conocimiento que les estoy diciendo y va a ser muy fácil va a ser un camino recorrido y ya ganado a la hora de proyectar cualquier tipo de negocio si lo quieres hacer con la oportunidad que tenemos para ti súper genial excelente es un gran mecanismo si tú lo quieres hacer con tu propia empresa súper genial me encanta que seas un generador de empleo que seas un generador de economía y si no lo quieres hacer simplemente yo te digo como esto no te funcionó no hay problema hagamos un acuerdo entonces prácticamente sin riesgo y esa es la visión que tenemos nosotros en Latinoamérica con Carlos Arturo Sánchez que es mi mentor y con un grupo de empresarios a nivel mundial y de aquí de la región donde queremos levantar un millón de emprendedores un millón de sueños un millón de anhelos un millón de cosas un millón de cosas y acciones para que las personas puedan hacer fácilmente rápido ganen dinero y hemos creado un ecosistema para que esa persona viva se desarrolle ahí para que esa persona viva encuentre una motivación mayor a la que tiene en este momento a esa motivación mayor de levantarse acostarse cepillarse y ya nada más por la noche si tiene esposa tener relaciones con su esposa procrear y volverse a levantar esperar un salario esperar una quincena esperar una prima y en su efecto o de si en su efecto pero yo le llamo de efecto esperar a jubilarse o sea algo que ya no ya no rima si esto que les estoy promoviendo es para personas de ese tipo pues obviamente les diría que que no aplican pero si es para personas que quieren ir por más que anhelan y aman su pasión que les encanta lo que hacen escribir cantar jugar ayudar a otros enseñar yo que sé aquí está Luis le encanta dar cursos de oratoria está Mario mira hay un ateo en todo yo ni trabajo creo que vendiendo propiedades raíces Cecilia Cruz lo que hacen es artístico social divergente está Lidio Espina están juntas está mi esposa está Yancy que es diseñadora Iván Felipe que es empresario o sea mira realmente para todos ustedes y para muchas personas es eso si yo les dijera vamos a emprender pero necesitamos invertir 10 millones 5 mil dólares mil dólares ustedes ahí mismo me sacan el cuerpo y lo que van a colocar es vení pero eso sí da vení pero eso de qué es no pero vení yo estudio más no pero vení yo analizo no pero vení yo estudio no pero vení espérate yo me consulto porque es que a mí me gusta si yo les dijera algo así pero si yo les digo que todo lo que les estoy promoviendo ustedes lo pueden tener por tan solo 9 con 99 dólares o sea 10 dólares 30 mil pesos lo que vale una hamburguesa lo que puede costar una tarifa de Uber o de Buencalí o de Cabify porque yo las he pagado del sur al norte he pagado eso 10 dólares lo que te puede costar una boleta para ir a cine para entrar a un partido de fútbol si yo te dijera que todo esto que te estoy promoviendo te vale eso por un año tú lo harías tú serías parte de ese club del millón o sea te llaman la atención donde yo te entrego capacitación formación entrevistas webinarios te entrego la oportunidad real de emprender con un emprendimiento aplicado si no te gusta no importa aplicar los conocimientos te voy a enseñar de marca personal marketing digital funer escenarios persuasivos te voy a dar contenido de valor semanal vas a ver empresarios semanalmente en vivo compartiendo sus experiencias de éxito y de fracaso vas a tener acceso a una comunidad privada donde te vas a formar para ser emprendedor ya basta de promover y vender esos cursos de emprendimiento donde son emprendedores sin emprendimientos son emprendedores sin empresas sin negocios donde lo único que han emprendido quizás es saber vender ese curso pero no aquí estamos hablando de emprendimientos reales de conseguir clientes de generar ventas yo sé que es generar ventas por internet yo sé que es uno poder enviar un correo electrónico de venta yo puedo dar testimonio y fe que es vender una página web yo sé eso ¿ustedes gustaría 10 dólares solamente al año? donde nuestra iniciativa realmente es ayudar a muchas personas a crear y a generar esa mentalidad bueno Mayito dice de una claro que sí ella es una socia fundadora está allí porque habla desde la coherencia es empresaria su uso es mi mentor Carlos Arturo del que les estoy hablando entonces yo creería yo creería que que esto que les estoy promoviendo es algo mucho mayor a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver donde cobran miles de dólares miles de dólares miren yo me voy a sincerar con ustedes y les puedo mostrar los residuos yo he sido un amante de aprender cosas mi viaje y mi ruta ha sido poder aprender poder conocer poder educarme lamentablemente a veces me he educado con cosas y con material que realmente cuando llego a la capacitación digo esto es más de lo mismo pero he llegado a pagar por cursos normales por suscripciones de conferencias y charlas hasta mil dólares es lo máximo que yo he invertido en un curso online mil dólares donde a veces me he dado cuenta de que lo que enseñan es solo relleno es solo relleno es como si fueras a la universidad cinco años y de los cinco años te dan inglés uno inglés dos inglés tres inglés cuatro inglés cinco inglés pro inglés plus y resulta que siempre es el verbo tu vi así o sea así siempre te enseñan el verbo tu vi cada semestre o en el colegio cuando uno avanzaba primero, segundo de bachillerato tercero y siempre quedaban el verbo tu vi así y aquí realmente tenemos contenido real de valor donde vamos a tener un 80% práctica y un 20% para que tú hagas ni siquiera es teoría es un 80% práctica para que lo pongas lo ejerzas en algo positivo en algo en un emprendimiento apalancado que es lo que te estoy diciendo en el mejor nicho del mercado que lo necesita todo el mundo y que más de 380 millones de personas que hablan español y están conectadas a internet lo necesitan allí con eso te digo todo y el 80% es para que te muevas como dice el mentor para que tú tomes acción para que no para que mire a veces la gente no toma acción es porque tienen que hacer el 80% pero aquí el 80% ya te lo dimos o sea te damos comerciales te damos modelos de emails te damos anuncios de facebook te damos anuncios de instagram te entregamos los recursos y las herramientas que necesitas para promover si quieres nuestro emprendimiento o si quieres el tuyo pero como ya te dije las ventajas de uno emprender apalancadamente es de que se evita costos de producción de bodega de impuestos de patentes de crear productos mejor dicho se evita todos esos gastos y lo que uno tiene que hacer cuando hace emprendimiento apalancado son dos cosas dar información de valor de que es lo que estás vendiendo apalancarte con esa información que ya tienen y promover te volves un promotor un influenciador un promotor de todas esas alternativas bondades y ventajas que da lo que son productos de alto consumo entonces si yo te entrego todo eso yo creo que hemos cumplido con nuestra misión y nuestra visión y nuestra promesa al promoverte lo que es el club del millón el club del millón es eso son millones de personas y miles de personas en latinoamérica emprendiendo con propósito de una manera disruptiva de una manera divergente distinta diferente de hacer las cosas con un discurso y con un mensaje totalmente cambiado renovado con un discurso que realmente le atraiga a personas que deseen no quedarse como están que deseen estar mejor que quieran ir por más no muertos en vida como hemos escuchado normalmente ese coloquio en nuestro lenguaje colombiano sino personas que estén y tengan hambre de triunfo hambre de éxito hambre de ganar hambre de ir por más yo no me quiero quedar yo no quiero quedarme como estoy yo voy a estar bien o regular o muy bien pero yo siempre quiero estar mucho mejor siempre hay que estar mucho mejor siempre hay que ir por más porque esa es la esencia del ser humano sobrevivir y triunfar el ser humano nunca va a quedarse en un estado de estancamiento en un estado de inamovilidad porque cuando tú estás así estás muriendo y el ser humano no quiere morir el ser humano quiere vivir hasta el último día de sus días quiere vivir se apega a respirar se apega está comprobado científicamente que cuando una persona parte y ha realizado la mayor parte del que cree su propósito muere en paz pero la persona cuando muere o está a punto de morir y no ha encontrado su propósito y nunca supo para qué vivió nunca desea irse porque siente que va a quedar con una deuda yo no me quiero morir así por eso a mí me dicen hay que tomar fotos vamos a tomar fotos y me dicen vamos a grabar videos vamos a grabar videos vamos a una película hagamos una película vamos a emprender con esto vamos a emprender vamos a aprender esto vamos a aprender porque esa es la esencia nuestra tener la capacidad la capacidad de leer de escuchar de rumbear de pasear de viajar de estar con nuestra familia ahora que voy a entrar en una etapa con mi hijo porque ya sé que es un niño maguito si todavía estás ahí creo que le apuntaste y Calo Arturo también yo era del team niña pero bueno voy a tener un bebé un hijo gracias a Dios y eso es un milagro de Dios luego les contaré la historia yo quiero eso yo quiero eso para mi vida pero si yo sigo haciendo las mismas cosas que estoy haciendo y no estoy teniendo los resultados que quiero tener pues yo tengo que cambiar la ruta no cambiar el destino cambiemos la ruta esa es la invitación a que yo les quiero hacer ahí si todavía están ahí los 3, 4, 5 los que estén denme en corazones por favor ya vamos a terminar voy a hablarles un poco para ir cerrando este streaming si están ahí por favor quiero hablarles y terminar esta parte de por qué por qué nosotros decidimos generar un club de emprendimiento pudimos nosotros haber montado un club de realizadores un club de personas que hacen gimnasio que hacen fitness un club un club cualquier otro club pues nosotros dijimos vamos a montar y vamos a lanzar la idea de tener un club de emprendedores ¿por qué? primero porque porque para nadie es un secreto de que cuando una persona emprende es un camino difícil es un camino complicado pero cuando emprende como nosotros le estamos mostrando a las personas que emprendan con todo el acompañamiento la mentoría con productos le estamos mostrando que tenemos un ecosistema gracias por esas felicitaciones Margie Luis Fernando que estás ahí súper claro que sí muchas gracias muchas bendiciones entonces cuando emprendemos de esa manera cuando emprendemos de esa manera va a ser mucho más fácil va a ser mucho mucho más más rico porque porque vamos a aprender del error del otro vamos a aprender a qué no hacer qué hizo la otra persona que me está enseñando para yo no cometer ese error y a eso es que le estamos apuntando a que las personas no cometan el error que de pronto ya cometimos o que se comete entonces cuando nosotros entendemos de que eso es sabiduría y eso es ganarnos un camino ya de entrada mucho mejor más rápido pues vamos sin riesgo vamos sin riesgo y si vamos con riesgo vamos con un riesgo controlado entonces de eso se trata y por eso decidimos que el club debía de ser de emprendedores un club de emprendimiento un club donde las personas emprendan donde hagan realidad sus sueños y sus ideas de negocio y puedan aprender y si no tienen ideas de negocio porque las personas normalmente tienen ideas y tienen muchas ideas pero no ideas de negocio tienen ideas pero no las saben cómo modelar y aquí en el club de millón van a aprender ideas de negocio van a emprender sobre emprendimiento moderno van a saber que es las nuevas fuentes de generación de la nueva economía de los nuevos ingresos residuales de los ingresos pasivos yo no tenía ni idea de eso y todo ese tiempo he ido aprendiendo y cambiando mi mente y formándome en otras áreas donde yo pensaba que no servía pensaba que no era bueno pero era porque no las conocía no las había estudiado no había encontrado un mentor no había encontrado una persona que me hiciera ver las cosas desde otra óptica y hoy puedo dar fe de que voy en ese camino voy en esa ruta estoy disfrutando el paisaje me emociona lo que veo me emociona lo que pasa por la ventana de mi bus de mi carro de mi avión o sea eso me encanta ¿por qué? porque lo más rico es disfrutar ese viaje porque cuando ya llegas al destino vas a querer disfrutar allí un ratico pero vas a querer ir por más entonces la idea del emprendimiento es estar en un viaje continuo el emprendedor siempre está en un viaje continuo no para el emprendedor siempre disfruta lo que logra pero va por más y ya cuando uno llega a un nivel donde ayuda a otros y donde su propósito es conectar pasiones y ver la felicidad en otras personas y uno verse beneficiado de eso uno entiende el poder que tienen las redes el poder que tienen los equipos de trabajo los grupos secretos donde se forman alianzas donde se forman negocios donde prácticamente uno se vuelve amigo uno se vuelve socio uno empieza a conocer otros círculos más allá del cliente del cliente vendedor o del vendedor aliado es rico disfrutar de eso y es muy poderoso entender esa manera de uno ver la vida de uno disfrutar lo que ama y disfrutar de lo que vive entonces yo les quiero promover eso hemos creado una plataforma que se llama elclubdemillón.com quiero que vayan y la visiten quiero que vayan y la vean quiero que vayan y se inscriban ¿cuánto cuesta? cuesta 10 dólares 9.99 la plataforma te va a cobrar 10 dólares prácticamente vas a recibir todo lo que te estoy diciendo y te voy a hablar de qué vas a aprender allí ya te hablé de la metodología si acabas de llegar a la transmisión esto va a quedar grabado y la puedes volver a ver vas a aprender sobre marca personal vas a aprender sobre marketing digital vas a aprender sobre habilidades y actitudes para emprender vas a aprender de copywriting cómo escribir para persuadir y generar una venta por internet si yo hubiera empezado este Facebook contándoles un marco teórico y resulta que es que yo creo que ya más de uno o los que por lo menos están ahí conectados pues están atrapados con el mensaje y los que no están pues obviamente no se han conectado por la hora porque no han llegado porque quizás pues no están pero si yo hubiera empezado así pues ya más de uno hubiera abandonado pero ahí todavía tengo 3 o 4 personas que me muestra el view que están allí voy a explicarles y voy a enseñarles sobre eso sobre Facebook as Instagram as copywriting generación de prospectos creación de implementación de escenarios persuasivos cómo generar un escenario persuasivo en internet para que para que tú seas percibido de una mejor manera vamos a hablar de funnel de ventas mire yo empecé una venta hace un año hace un año empecé una venta porque hace un año hice 21 días seguidos de streaming la empecé la cerré hace una semana ¿por qué? porque el embudo de ventas es cuando imagínate un embudo un embudo normal y un embudo en la parte de la boca es muy amplia pero se va reduciendo se va reduciendo entonces va haciendo como un conito y resulta que vas a aprender a cómo es la nueva manera de uno generar una venta uno generar una creencia generar una convicción de algo entonces eso se llama embudo de venta lo vas a aprender a hacer hay embudos que se demoran un año hay embudos que se demoran 3 meses hay embudos que se demoran 3 correos hay embudos que no se demoran mucho pero vas a aprender sobre ese concepto que es maravilloso super 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 vas a tener vas a tener chat whatsapp marketing una charla de whatsapp marketing donde todos sabemos de que hoy por whatsapp se están creando grupos se están creando robots ya se lanzó whatsapp business está hábil desde el año pasado para iphone y para android y bueno vas a aprender sobre email marketing sobre chatbot la única red social que más me encanta a mí es el email marketing porque facebook se puede apagar twitter lo puede encerrar instagram se puede caer pero el email marketing no va a pasar eso porque es otra tecnología y porque utilizan otro algoritmo y otro sistema para conectarse y el email marketing es muy importante de todo eso tú lo puedes buscar en google o lo puedes consultar apenas termines aquí de todas las redes y de todo el ecosistema digital lo que mejor convierte y entiéndase por convertir es vender generar un prospecto es el email marketing vas a aprender de chatbots lo que viene la inteligencia artificial el matching learning donde ya sin necesidad de nosotros estar presente hay autorrespondedores y hay mensajes programados y hay acciones programadas sobre eso vamos a hablar te voy a enseñar a hacer presentaciones efectivas vas a entrenarte con audios de mentalidad ganadora los vas a tener allí para que los escuches a diarios audios poderosos audios donde vas a escuchar a personas de éxito audios de Jim Rohn de Tony Robbins de Robert Kiyosaki de Carlos Arturo Sánchez audios poderosos o sea audios que te cambian la forma de ver la vida apaga ese ruido de la emisora ya que te coloca música, música, música y te habla de sexo, sexo rumba, 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 rumba y empieza a alimentar tu cerebro enchuflate en esos días hace un video donde les explicaba eso y conéctate con contenidos que te cambian la vida que te cambian la manera de ver tu realidad eso lo vas a tener allí lo vas a tener por los mismos 10 dólares vas a tener todo eso que te estoy diciendo comerciales en audio y video para que los publiques por whatsapp o por las redes sociales de nuestro producto y proyecto de emprendimiento apalancado que lo vas a conocer allí en la plataforma vas a tener acceso a webinars semanales a las entrevistas con los empresarios semanalmente vas a recibir diariamente por correo electrónico herramientas tenemos una cajita de herramientas donde día a día vamos a colgar una herramienta ya llevamos dos porque el lanzamiento fue ayer vamos a tener eventos virtuales mentor, información y un poco de sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes y lo pueden hacer desde cualquier parte de Latinoamérica mira aquí dentro Rambo Cristiano un saludo para ti mi hermano Bencho un saludo para ti lo pueden hacer todo desde la comodidad de su computador Milton, Milton, Milton un abrazo para ti Milton de Casadocio bueno Milton de Casadocio si es es un empresario que trabaja todo el tema del arte la movilidad o sea la cultura ciudadana tienen una Casadocio que es un espacio co-working tienen hospedaje tienen restaurante es un pool de empresas quiero que vayan y lo sigan y aprendan también muy tirado el sector cultural muy tirado el sector underground porque allí también hay un nicho de mercado y allí hay personas y consumidores que se bañan que comen que compran que se visten y que generan otra movida alrededor de la cultura así que vayan y lo sigan Rambo Cristiano cantante de República Dominicana un abrazo para ti mándame corazones si me estás viendo si me están escuchando estoy terminando estoy terminando ya para que vayan a descansar entonces yo lo que les quiero con lo que les quiero dejar es esto necesitamos un millón de emprendedores levantarlos en Latinoamérica estamos arrancando de Cali desde Colombia les estamos promoviendo todas estas herramientas en el club del millón punto com lo voy a volver a colocar aquí el club del millón punto com ese es nuestro emprendimiento para ayudar a un millón de personas en Latinoamérica por los próximos cinco años entonces no sé si tienen alguna pregunta allí estamos básicamente ahí está básicamente toda la información de poder vamos a ir liberando en la medida de que hoy es nuestro segundo día vamos a ir liberando en la medida de que las personas vayan escribiendo los contenidos y todo ese tema para que no se saturen y no se sobresaturen de información sino que vayan avanzando a su propio ritmo y vayan viendo de que se trata Daniel y Helen Posada mire ellos son artistas musicales creo que son cristianos también para ustedes es esta opción de emprendimiento hay que cambiar las realidades hay que cambiar nuestra forma de ver la vida y sobre todo de poder emprender desde la esencia con propósito con visión ayudando a otros no diciendo mentiras no siendo estafadores porque eso hay mucho hay muchas personas créanme que yo no estaría colocando mi cara y generando una reputación online donde donde me cuesta mi marca personal es poniéndoles y exhibiéndoles y prometiéndoles algo con lo que no les vamos a cumplir con lo que no les vamos a cumplir cuando ustedes se unan a este club del millón realmente estamos colocando el 80% el 20% solamente lo pones tú y ese 20% son ganas son actitudes ese 20% es promover es empaparse de una visión enamorarse es apasionarse obsesionarse con que las cosas pueden pasar y cuando eso sucede cuando eso ocurre hay un magnetismo donde la ley de la atracción viene y trae muchas cosas a tu vida donde la ley de la sustentación llega y te dice como tú quieres esto mira te lo pongo aquí donde el creador o en lo que tú creas y tengas tu fe y tu convicción dice yo te quiero premiar yo te quiero poner a prueba para que tú ese reto lo saques adelante y hay muchas personas que en este momento están así se encuentran allí abatidas no saben qué hacer han hecho sus planes de inicio de año están planificando pero no encuentran y quizás este streaming sea la respuesta a esa atracción que ustedes han pensado que han tenido en su mente y hoy estamos aquí promoviéndoles esto porque es una idea que funciona porque es una idea con la que ya tenemos resultados y no vamos a hablar de algo que no vivamos de algo que no sintamos de algo que no nos apasione nos apasiona emprender ganar dinero ¿qué no le gusta ganar dinero? ganar pláticas si sean 100 dólares 200 dólares yo creo que a todos nos gusta a nadie le cae mal y educarnos mientras nosotros nos formamos con personas con experiencia con resultados con éxito un abrazo para todos ustedes me despido feliz día feliz 16 mañana voy a volver a estar en streaming me van a empezar a ver mucho más de seguido pero mañana voy a enseñarles algo más hoy les hablé sobre la planificación sobre el propósito el deseo hoy les mostré sobre esto mañana les quiero enseñar sobre otras cosas estén pendientes y vamos a tener una cita a diario porque nos obsesionamos con esta visión de generar un millón hoy somos 15 20 mañana yo sé que vamos a hacer muchos más y lo mejor lo puedes hacer tú sin quedarte ahí pensando y analizando yo quiero que tomes una decisión y tomes una acción y mires de que realmente aquí vienen cosas grandes y tú puedes ser parte de eso tú puedes ser parte del club del millón un millón de emprendedores un abrazo para todos ustedes muchas gracias que descansen mil bendiciones gracias a Margie gracias a Ariané a Jessica a Daniel a Milton a Rambo a Bencho a Luis Fer a Jessila a Mima a María Cecilia Cruz a Olga a Fotomolanda a todos que estuvieron aquí presentes y a todos los que se quedaron hasta el final un abrazo y un beso fuerte que descansen feliz noche y mañana nos vemos chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo